Dani Carvajal con su centro, Nico Williams asistiendo de cabeza y Morata empujando el balón fue el desenlace que permitió a la selección española clasificarse a la Final Four ganando a Portugal en su casa, algo que no sucedía desde hace 19 años. Con este gol las portadas de los periódicos se las llevó Morata y Nico Williams que fueron los héroes de la selección española. Morata con su gol es el que más portadas ha acaparado pero en cada entrevista el delantero ha tenido un gran gesto con Nico Williams reconociendo que el mérito es todo del jugador del Athletic Club y que él solo tuvo que empujarla, esto decía para los micrófonos de marca. En su segundo partido con la selección española Nico Williams ya da resultados a Luis Enrique, su hermano Iñaki reaccionaba en vivo a la asistencia de su hermano y se mostró orgulloso de lo que está logrando con la selección. Sí, mira lo que acaba de hacer el hermano Nico contra Portugal hace tres minutos. Pasada, una pasada. No me sorprende porque le conozco, le conozco y estoy muy orgulloso de él y me alegro muchísimo por mi hermano. Pero no acaba el partido gracias a ese cabezazo de Nico para Morata. Primero es de grupo, ¿no? Pues me alegro mucho que siga así y a ver si esto le sirve para coger, seguir cogiendo confianza, para seguir demostrando lo que vale y me alegro mucho por mi hermano.